Dani, más noticias en el día de hoy. Vamos a referirnos a lo que sucedió el fin de semana. En realidad todos los sábados se hace una convocatoria que quizás, bueno, en este caso el último sábado fue importante porque en todo el país se ha desarrollado esta marcha por la vida y sobre todo ante la inminente presentación desde el Ejecutivo Nacional de este proyecto de la legalización del aborto en el Congreso de la Nación. Hay que recordar que hace un par de años en el Congreso específicamente también se rechazó este proyecto, pero nuevamente, y en este caso el Ejecutivo comandado por el Presidente Alberto Fernández, va a hacer la presentación formal también de este proyecto. Y en ese sentido, bueno, los movimientos ProVida han desarrollado esta marcha por la vida. En Santiago del Estero se hizo una concentración el último sábado en Catedral Basílica, el rezo del Rosario y luego una marcha por el centro de la ciudad más precisamente, resguardando todos los protocolos habidos y por haber, digamos, sobre todo por esta pandemia, ¿no? Y en cuanto a la movilización en general, bueno, se sostuvo que cuando se haga la presentación, evidentemente todos los movimientos ProVida van a manifestarse también. Mientras tanto, se sigue levantando firmas, como sucediera hace un par de años otra vez para evitar que se apruebe esta ley de, bueno, promover, digamos, para promover, digamos, el aborto, para legalizar el aborto más que nada, ¿no? Hablamos con Silvia Chaval, que es del movimiento ProVida Marcha por la Vida, que se refirió en estos términos a la movida que se viene desarrollando y también, ¿no es cierto?, ¿cuál es su punto de vista sobre la presentación de este proyecto? Lo compartimos. Estamos consternados nuevamente, los ProVida, angustiados por esta insistencia en querer legalizar la muerte del inocente. En semejante situación de dolor, de desempleo, de quiebre del país, de quiebre de empresas, la gente está muy angustiada y en esta situación, cuando nosotros todo un pueblo estamos esperando proyectos de salud, proyectos que no se presentan casi en forma express, ¿no? O sea, lo han anunciado, lo quieren, este, un proyecto de aborto. Nosotros los ProVida estamos convencidos que jamás, que nada justifica la muerte de un inocente y que a una mamá no se la ayuda diciéndole vamos a matar a tu hijo. A una mamá se la ayuda, como hacemos los ProVida, juzgados a veces, ah, no les importa mentira, estamos en campaña siempre ayudando a las mamás vulnerables. Una mamá que viene con una necesidad con su hijo, no creo que a alguien le diga, ah, te voy a ayudar, vamos a matar a tu nene, a tu bebé, no. La manera de ayudarlo es de otra. Ninguna mamá quiere abortar. Están en situaciones vulnerables, pero no hay la manera. O sea, aparte de una ley, sabemos que tiene una ley, sabemos que tiene un valor pedagógico. Es decir, lo dice la ley, ¿está bien? Ah, bueno, entonces, bueno, está bien, está aprobado. Nadie le dice a esa niña ni a esa mujer lo que es el síndrome post-aborto. La angustia que va a sufrir después. Las consecuencias físicas hasta la muerte, como en el caso de Keila John, que en un hospital, una médica en Neuquén, le dio la anisoprotol, tuvo hemorragias y murió. Hoy estamos así, con esta política de muerte, diría yo. Y los ProVida vamos a salir, no nos cansamos. Vamos a salir a nivel nacional. Estamos haciendo muchas acciones. Hemos propuesto dentro de la provincial también levantar firmas, manifestarnos, con todos los cuidados que tiene que tener esta situación por el virus. Y no quedarnos callados. Ante el asesinato, el genocidio. Para nosotros, aborto es un genocidio de este siglo. Sí, Bia, y bueno, esto se va a debatir evidentemente en el Congreso, pero nuestros representantes, bueno, es fundamental el rol que van a cumplir también, ¿no? Y creo que es importante también que cada uno de los diputados y senadores sean conscientes de lo que se va a votar, ¿no? Absolutamente. Nosotros sabemos que los senadores van a votar por la vida. Yogamos, yogamos sinceramente, todos los sábados hacemos rosario público para que se mantengan en esta elección, que es la que quiere el pueblo santiagueño. No nos olvidemos que hace dos años, en menos de un mes, se han juntado, creo, no recuerdo el número, cerca de 32.000 firmas que las presentamos al Congreso. Es decir, la gente hacia cual a Santiago es ProVida. Nosotros cuando nos manifestamos siempre tenemos el apoyo de toda la gente que pasa, de todos los autos, tocan bocines, cuando decimos opten por la vida, tocan bocines. Es decir, Santiago es ProVida, nuestros senadores nos representan a nosotros. Y quizás, no quizás, hemos vuelto a apostar, Santiago ha vuelto a apostar a ellos por esta opción por la vida. Diputados y senadores, en el 2018 Santiago del Estero dijo sí a la vida. Salvo una diputada, todos votaron por la vida. Lo cual estamos esperando nuevamente, ¿no? La misma respuesta. ¿Cuál es la realidad que se vive en las otras provincias? Vino dice que Santiago es ProVida, pero el resto de las provincias, ¿cómo se vive esta realidad? Bueno, hace poco hemos tenido una reunión, dos, tres subnacionales, ¿no? Marcha por la vida, más vida, o sea, hay muchos grupos que nos estamos organizando. No, no, olvidemos que nosotros no tenemos subvención absolutamente de nada, que todos lo estamos haciendo por amor a los niños, por amor a las mamás. En todas las provincias tienen exactamente las mismas expectativas. Y también, estamos casi con los mismos números en Senado, ¿no? No en diputados. En senadores estamos con los mismos números que en el 2018. A favor de la vida, pero no nos olvidemos que a veces las presiones políticas hacen desistir a los políticos. Y bueno, sogamos a Dios que tengan integridad. Que respondan a sus principios. La mayoría de los senadores sabe que la vida es sagrada y que nada justifica la muerte de un inocente. Bien. Silvia, ¿se va a continuar con este tipo de manifestaciones? Digo, allí, tanto en Catedral, las marchas y demás. Sí, sí. Todos los sábados, a las 10 de la mañana, nos encontramos de rodillas pidiendo a María Santísima que interceda ante los... legisladores para que jamás sea legal el aborto en Argentina. También, este, nos vamos a manifestar en cuanto se presente, el día que se presente vamos a salir a la calle con este cartel que dice rechazamos, aborto es muerto y a la vida. Y luego tenemos pensado en mostrar en forma pública, pasacalles, carteles, que los apoyamos a nuestros senadores en su opción por la vida. Y le pedimos que sigan firmes. Y también, por supuesto, a nivel nacional, el mismo día vamos a salir en caravana. Hemos pensado en la caravana, no en la marcha, porque en la marcha estamos en contacto y dado la situación esta del virus. Entonces, porque toda vida vale, entonces también la vida de los manifestantes es muy importante. Vamos a ir en auto con todo lo que dice el protocolo, ¿no? Y si no nos vamos a... Si, sale todo el país. En cuanto se presente, tenemos pensado el sábado siguiente o el día que es convenado, ese día vamos a salir todo el país. Todo el país. A la misma hora en lo posible. Bien. Bien. Por lo pronto sigue también reuniendo firmas, recolectando firmas. Vamos, sí. Sí, 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 sí. Y firmas, y bueno, como en todo la... En playeres, publicando y comprometiendo a todo el pueblo que se juegue, que no sea indiferente. Porque si se llegase a lograr esto de parte de los políticos que quieren, no de todos, ¿no? De los que quieren el aborto, es por mucho, mucho es por la indiferencia. Sí. Estamos ante la presencia de un genocidio mundial el aborto. Es un genocidio. La historia dirá que en esta época, en estos años, fue un genocidio. Y pensemos, cuando hubo genocidio en Alemania, ¿qué hicieron los demás? ¿Apoyaron o miraron para otro lado? Eso también. La indiferencia es justamente lo que necesita el mal para progresar. Muy bien. Ahí compartimos las palabras entonces de Silvia Chabal, de este movimiento Marcha por la Vida. Sí. Bueno, haciendo referencias y a la inminente presentación del proyecto. Y cuestionando también cómo se hizo en su momento, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, el cuestionamiento del momento que se presenta este proyecto. No es un momento ideal, digamos, para una serie de proyectos que no sea algo que tenga que ver con la pandemia o con lo que se está viviendo en materia de salud en nuestro país, ¿no? Bueno, eso es lo que se cuestiona. Y, por supuesto, obviamente, la defensa por las dos vidas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!